El rex y el colegio, ¿cómo era eso? Y terminaba, en ese momento estaba chiquititas temprano y nosotros después. Y terminábamos tipo 11, 12, agarrábamos el auto y íbamos a Tarequito. ¿Cuánto tardaban a llegar a Tarequito? Y tres horas y media. Y después hacía la escuela y volvía al teatro. Y bueno, esas locuras que no sé si las volvería a hacer. Claro, claro. Pero bueno. Pero desde el amor también de tus papás de preservarte tu rutina también de alguna manera. Tal cual, sí, o de preservar que lo que yo quería hacer era eso y que deseaba terminar la escuela y, bueno, viste, era medio un bichito raro porque si le decían a un chico... No, no, obvio. Pero bueno. No, bueno, vos lo disfrutabas. Sí, lo disfruté mucho. Y después quisiste estudiar y estudiaste en el medio de todas las giras también. Sí, estudié después. Abogada y escribana. Sí, sí, sí. ¿Es verdad que en Tarequito no se abren vacantes para ser escribano? No. ¡Qué longeva la gente! Sí, vos... El escribano que es bastante grande, el señor, y no se quiere como jubilar. Pero bueno, no, me encanta hacer la carrera. Aparte lo hice en una universidad donde había chicos muchos del interior y creo que me sirvió mucho para la vida también. ¿Te acordás el nombre del escribano? Le decíamos lo mejor, pero por ahí lo disestivamos a... No, no. ...es que ahora tendría que jubilarse. En octubre tendría que presentarme en el concurso, rendir con el mayor, digamos, nivel... De puntaje. Claro, de puntaje. Y recién ahí adquiría... Me imagino todos los escribanos de Arequita así esperando... No quiero... ...es que jubile estudiando todas. Las firmas, todas las actas. No, pero siempre me gustó. Abogacía sabía que no iba a ejercer. ¿Ah, en serio? Porque me gustaba la carrera todo, pero sabía que no iba a ejercer. Pero escribanía sí, sí. Y aparte lo bien que viene un escribano. Claro, siempre. Dan fe. Dan fe, claro. Dan fe de todo. Totalmente. Viste que alguno dice, pero un afiro me cobró esto, ¿no? Dan fe de lo que dice el papel. Mira cómo te defiende el gremio. Mira cómo te defiende el gremio.